Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, como siempre, y me acompaña para conducirlo mi preciosa Regia. ¿Cómo estás, Ana Luz Alazar? Hola, querida Shanique. Pues muy bien. Después de la semana del coronavirus, ya, perfecta. Ya estás bien. Ya, perfectísima. Y aquí listísima para hablar de espectáculos. Así es. Bueno, pues empezamos con, ahora sí que la nieta del Chapo Guzmán, porque acuérdense que la hija, la viuda del Chapo Guzmán, porque mataron al hijo del Chapo Guzmán, se llama Frida, y Frida se casó con Julio César Chávez Jr., con el hijo mayor de Julio César, y tuvieron creo que dos niños, pero ella ya tenía una hija que se llamaba Frida Sofía, igual que Frida Sofía Guzmán, y lo chistoso es que se llamaba Frida Sofía Guzmán, le puso el mismo nombre que a Frida Sofía, la hija de Alejandra. De Alejandra. Así es. Y, pero al parecer, ellos empezaron trámites de divorcio en mayo del año pasado, o sea, hace seis meses. ¿Y qué creen? Que ahora Frida Sofía, quien se quiere dedicar a cantar, además, ahora sí que la hija postiza o la hijastra de Julio César Chávez Jr., lo acusa de mil cosas. Nada más tenemos la foto, pero lo acusa de que es una persona muy enferma, que pobre, que está mal, que destruyó todas sus fotos de la infancia de ella. En fin, cosas terribles. Y él también acusa a su mamá de ella de no dejarla ver a sus hijos, pero según esto que está muy enfermo él. Acuérdate que Julio César Chávez, su papá, había dicho que él había metido a sus hijos a una clínica de rehabilitación. Y los hijos se le fueron, sobre todo Julio César, se hizo pedazos a su papá, los sentó en el banquillo de los acusados, se portó horrible, y también, al parecer, se está portando horrible con su exesposa y con la que fue su hija, que es la nieta del Chapo Guzmán. Oye, Shanique, pero ya hemos visto que tiene muy fea actitud, ¿no? Julio César Chávez Jr. Muy fea. Quién sabe por qué, pero sí, no está padre lo que está haciendo. No está padre lo que está haciendo. Y ya lleva tiempo comportándose así, aparte, no es novedad. Ya su papá también no sabía dónde meter la cabeza la otra vez que lo cacharon fumando marihuana. Y bueno, Julio César Chávez dijo, digan lo que digan mis hijos de mí, yo voy a estar siempre ahí para ayudarlos, hasta en contra de su voluntad. ¿Qué es lo que ha pasado con Julio César Chávez? Digo, mira, ni me quiero poner en los zapatos de un papá que tiene hijos con problemas de adicciones, pero tampoco me quiero poner en los zapatos de un hijo que tiene problemas de adicciones porque vio a su papá borracho y drogado toda la vida. Exacto. Exactamente. O sea, pobre de todo. Pues sí, no fue un buen ejemplo y ahí están las consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también con Luis Miguel, mi reina? Que mucha gente dice, bueno, pero es que Luis Miguel, si ya vio lo horrible que es. No, es que es lo que él aprendió. Igual que Julio César Chávez lo que aprendió es a emborracharse y a tener adicciones. Luego, su papá se curó, pero él, no sé si se haya curado o no, pero al parecer la hijastra no lo quiere nada y dice que está muy enferma emocionalmente. Y bueno, no se ibas a platicar de Sergio Mayer Mori, el hijo de Bárbara Mori de Sergio Mayer. Pues así es porque tenemos una fotografía en donde Sergio Mayer Mori desafía los estereotipos y posa con falda y croc top, así como lo oye. Claro que se le ve un abdomen envidiable, ¿verdad? Por supuesto. Y una cara divina. Divino. A mí el outfit no me encantó, pero él se ve divino. Pero es un outfit totalmente de mujer, la verdad. Pero yo también me he puesto saco y corbata, entonces solo que uno no está acostumbrado a ver a los hombres vestidos de mujeres. Esa es la verdad. Exacto. Ya nos iremos acostumbrando. Ya nos iremos acostumbrando, sí, a todos se acostumbra uno. Oye, Shani, y no solo eso, fíjate que siguiendo con la familia de Sergio Mayer Mori, pues Poncho de Nigris habla sobre cuando lo corrieron de una novela que por culpa de Sergio Mayer, papá, tú lo puedes creer, pues vamos a escucharlo a ver qué dice. Es buena persona y a mí me gusta hablar bien de las personas que me han hecho bien a mi vida y que he aprendido. De hecho, yo me porté mal con él. O sea, yo traía mucha ambición en ese momento y era muy atravesado. Tuve pedos en las televisoras, tuve pedos en las novelas, me corrieron de la novela porque falté un llamado, imagínate. Me fui a un show de Solo por Mujeres y me dice Sergio Mayer, no hombre, ya hablé con el güero Castro, no hay pedido. O sea, ya pedí permiso por tías de cuenta. No había pedido nada, wey. Paré en la producción por una escena y me dijeron, ya estás fuera. Bueno, más bien está diciendo que el perro fue él. Pues sí, está diciendo que se la ganó, que se ganó, se ganó su merecido. Así es, es que fíjate que qué buenos somos para ver lo que el otro hace. Incluso cuando tenemos aquí a Tony Karam, el representante del Dalai Lama en México, dice Es que hay mucho egoísmo, hay mucha irresponsabilidad y entonces uno empieza a pensar, claro, el irresponsable es tal, el egoísta es tal. No, está hablando de mí. Eso es lo difícil, que nunca vemos. No, es que la irresponsable, la egoísta, la todo, soy yo. Son todos, los jefes, los empleados, ¿no? Bueno, así es, así es, todos tenemos cosas que trabajar, ¿no? Pero bueno, aunque sea Poncho Benigris lo admite y admite que tuvo una época difícil en donde él no se comportaba del todo bien y pues que se la hicieron pagar pues dura, ¿no? Porque perdió así un trabajo en una novela del Güero Castro que no está padre, ¿eh? Y no solo eso, sino que desde entonces nunca lo han vuelto a llamar para una telenovela. Y el show de Solo para Mujeres pues tampoco siguió y no creo que él quiera seguir ya porque ahorita Poncho la verdad le está yendo muy bien y tiene mucho, este... ¿Haciendo qué? El reality show que hace de su familia. Keeping Up with the Negri se llama. ¿Pero en dónde? En YouTube, le va súper bien. ¿No lo has visto, Shanique? Velo, para que te enojes. No creo, no creo que pueda vivir de eso. Pues hasta la fecha tienen su casa y todo bien con Marcela Mistral y sus hijos muy bien y todo, ¿eh, Shanique? No sé si viven de eso exactamente, pero les está yendo re bien. Ah, bueno, pues ojalá. Keeping Up with the Negri, señor. Keeping Up con los de Negri. Bueno, pues que le vaya muy bien a todos y que nos vaya muy bien a todos, ¿verdad? Uno tiene que voltearle y verle por donde pueda. Pero sí es cierto que llegó que al principio cuando uno empieza y cuando eres muy guapo como era Poncho de Negri cuando empezó Divino, se te puede volver loquita la cabeza. Sí, te puedes desubicar. ¿Quién le está diciendo además a Belinda que no devuelve el anillo de compromiso? Pero ¿por qué mejor no la escuchamos? Porque lo caído, caído. Es como que le regreses las flores, es como que le regreses los besos, es como que le regreses las metidas de mano. ¿A poco sí las vas a regresar? No, perdón, no, perdón, no es lo mismo. A ver, el anillo de compromiso en específico, pero vámonos a un corte y al volverles platico. Nos quedamos con el tema de que Raquel Vizborra dice que le robaron varios anillos de compromiso y que ella le aconseja a Belinda no devolver el anillo de compromiso porque a ella tampoco le van a devolver las noches ni las metidas de mano ni los acostones. Estoy de acuerdo en que cualquier regalo que te den no tienes por qué devolverlo porque es lo mismo, no te van a devolver tus besos ni lo que padeciste ni tus lágrimas que lloraste, ni tus placeres, ni tu falta de placer. Pero no hablo de cualquier anillo, yo digo que cualquier regalo no hay que devolverse, por eso se llama regalo. Pero si se fijan, el anillo de compromiso no se llama regalo, se llama anillo de compromiso. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque si el hombre, con esto un anillo te hace una promesa. Antes no eran anillos de compromiso, eran monedas de oro. El hombre se está comprometiendo a antes de un año casarte contigo o por lo menos de ahí surgió lo del anillo de compromiso. Si el hombre corta a la mujer, le deja el anillo de compromiso. ¿Por qué? Porque le hizo perder su tiempo y es como un dinero como para resarcir el daño. Porque muchas veces esas mujeres ya no se casaban con nadie. Si la mujer rompe el compromiso, la mujer tiene que devolver el anillo porque no es un regalo, es un compromiso. O al menos esa es la naturaleza por la cual se hizo. Ahora, no hay ninguna ley escrita donde diga, tú, es que esas fuerzas que tienes que devolver es una cuestión moral. Tanto del hombre, si él corta a la mujer, de dejarle el anillo, como para pagar el daño que está haciendo, como de la mujer si ella rompe el compromiso. Aquí, la verdad, en este específico caso, que además ya cambiaron tanto que ya nadie ni sabe para qué es el anillo de compromiso. Porque te dan el anillo de compromiso, que quiere decir, me comprometo a casarte contigo antes de un año. Y ya, les dan anillo de compromiso y ni se casan, nadie cumple. Pero ya se perdió, digamos, la razón por la que esto comenzó. Pero, además, como no han dicho quién cortó a quién, porque Belinda dio a entender que fue ella, y Nodal dio a entender que fue él. Digo, algún día lo sabremos, porque entre cielo y tierra no hay nada escondido. Algún día, pero ahorita no sabemos. Pero lo que sí es que Nodal se siente como muy aliviado, y su mamá, el mensaje que le escribí es como diciendo, que te proteja de toda la maldad del Señor. Y, bueno, quiero decirles de que ahorita salió la casa nueva que se compró Belinda, que dicen que, como dijo Lupillo, no es la que yo le regalé, no, y aparece, yo creo que Lupillo no tiene ni para él comprarse esa casa. Pero esa es la casa, digamos, que se compró Belinda. Supongo yo que ese fue el meollo del asunto, que ella le pedía a él que si se iban a casar, pues que él diera para casa que ya estaba su nombre. Y supongo yo que ahí fue el conflicto. Y entonces luego empezaron a ponerle que si era de Lupillo o no. Si era de Nodal o no. Y también decían que si era la que Lupillo le había dado. Yo lo que creo es que es una casa que comenzó a comprarse Belinda y le debe haber dicho a Nodal, dame para ayudar a pagar la casa. Que, por cierto, ahorita se fue a España porque va a iniciar su serie de Belinda. ¿Te acuerdas la que hizo en España? Sí, claro. Entonces hoy la agarraron en el aeropuerto y no le contestó a la prensa. Y nada más rápidamente, en esto de que no le contestó a la prensa, quiero enseñarles las imágenes. Porque hoy en la mañanera los reporteros que fueron a la mañanera hicieron un minuto de silencio por todos los periodistas que han fallecido, mexicanos, que son más de los que han fallecido en cualquier otro país del mundo. Y decidieron, dijeron que no iban a hacerle ninguna pregunta al presidente el día de hoy. No sé si lo cumplieron o no, pero ahí se ven las imágenes y nos las enseñan. Se ven las imágenes precisamente cuando están todos los reporteros haciendo el minuto de silencio. Pero bueno, tú me querías decir algo, querida. Pues sí, querida Shanique, después de esta noticia que es muy conmovedora, la verdad, porque sí, es un país muy sacudido por la violencia y más contra los periodistas. Pues vámonos a un tema de Vicente Fernández. Pues Vicente Fernández está estrenando, de algún modo, ¿verdad? Porque ya no está aquí con nosotros, pero está estrenando una escultura que le hicieron en donde sale precioso allá en su rancho y se ve divino, una escultura padrísima. Que él mandó a hacer, él la mandó. Exacto, exacto, él mismo la mandó a hacer de él para él y la están colocando en su rancho para que... Era su deseo de él. Exacto, para que, pues no sé, para que le sigamos venerando como el gran artista que fue. Porque es bueno, los artistas nunca se van porque siempre nos dejan su música o sus obras, ¿no? Entonces, don Vicente Fernández se mandó a hacer esa escultura, la pusieron en su rancho con honor a él y pues donde esté el señor Vicente Fernández espero que esté muy contento de que se haya cumplido uno de sus últimos deseos. Así es, fíjate, lo que me llamaba la atención de esto es una cosa. Analu, no sé si a ti, hoy también cumple José José, sin embargo, nombraron este día como el día de don Vicente Fernández por todo lo que ayudó a los mexicanos y a los de su tierra allá y no lo nombraron como el día de José José. Pues sí me llama la atención porque José José también fue un artista muy importante, ¿no? A lo mejor no ayudó a los latinos allá. Pues, pero sí, según yo sí ayudaba mucho a su colonia, Clavería. Ahí fue donde creo que entrego mucho y ahí también hay una estatua de don José José. No, me refiero de que el nombramiento que le dieron fue en Estados Unidos. Los latinos como el día de don Vicente Fernández por todo lo que ayudó a los latinos y nunca vivió en Estados Unidos. Sin embargo, José José, los últimos 28 años los vivió en Estados Unidos. Así es. No nombraron el día de José José. A lo mejor no ayudó a los latinos en Estados Unidos, que es donde él vivía. Pues sí, a lo mejor y no. Pero bueno, pues tampoco es concurso. Exacto. Mi obligación tampoco es, manda, oye, es que es a fuerzas que tienes que ayudar. Exacto. Entonces, como quiera, pues imagínate, nombraron a don Vicente Fernández, pero también sería el cumpleaños de don José José. Entonces, pues a recordarlos con cariño, la verdad, por toda la música que le dieron a México y al mundo. Así es. Y bueno, hablando de grandes ídolos, porque yo creo que Lin May va a ser recordada como un ídolo también, porque ha sido muy simpática y adorable. Y dice que ella va a entrar al Only Fans, pero vamos a escucharla. Claro, ¿por qué no? ¿Quién estaría por todo lo que tengo? ¿Ya? ¿Ya se acabó la nota? Pues ya se acabó la nota. Oye, pero qué gusto que de Lin May le entre al Only Fans, la verdad tiene un cuerpazo. Hombre, pero ni creo que entre. ¿Tú crees que sí? Sí, claro que sí se va a atrever. Ella se atreve a todo, Shanik. Es así. Y ha de tener su público también, el público que quiere ver a Lin May en Only Fans. Fíjate que Lin May tuvo con su esposo, con su primer esposo, con el que se casó cuando tenía 16 años, que le metió unas golpizas mortales que casi la mata. Con él tuvo tres hijas. Y por otro lado, siempre se quedó ella vivir aquí en México con su mamá mientras que a sus tres hijas, para que no las molestaran, las mandó a vivir a Canadá. Reinas en Canadá les pagó todos sus estudios. Yo no sé qué tan buenas hijas sean ahora ellas, porque realmente no crecieron con Lin. Pero lo que sí te puedo decir es que Lin es la mejor hija del mundo. Lo que esa mujer ha cuidado a su mamá, bueno, es algo impresionante. Que tengamos como Lin May que cuidase a su madre, la verdad. Pues bueno, ya sabes que, ¿cómo dice la Biblia? Que la recompensa de que cuides a tus padres y de que veneres a tus padres, ¿verdad? Así es, así es, así es. Yo me acuerdo de esta Mónica Sánchez, ¿te acuerdas? Que es primera hermana de Marco Antonio Regil, una actriz que fue muy famosa. Ella, cuando su mamá se quedó viuda, se la llevó a vivir con ella y dijo, yo no, yo le dije a mi marido que es español o algo así. Si no viene mi mamá, tampoco estoy yo. Y dice, somos los más felices con mi mamá. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Bueno, pues quiero decirles que Botana Sol nos regaló varios kits botaneros. Participa para ganarte además tú 10 yardas de botanas y también balones de fútbol, etcétera, balones autografiados. Y si quieres participar, tienes que seguir las redes de Botana Sol y ahí participas. Si nada más quieres las botanas que nos dieron para darte, llama al 55 51 66 34 05 55 51 66 34 05. Y bueno, ya tenemos aquí al señor sexólogo, psicólogo y dramaturgo. Ahora mi querido Rubén Carvajal. ¿Cómo estás Rubén Carvajal? Muy bien, mi querida Shanique. Muy contento de volver a saludarte a tus órdenes, Shanique. Bueno, sabemos que tienes una obra de teatro. ¿Qué teatro está? Mira, ahorita estamos en el Cuevón. Es una puesta en escena que ya llevamos cuatro años con ella. Desde antes de la pandemia, estábamos en el Cuevón y en el Royal Pedregal de Jorge Ortiz de Pinedo. Estábamos alternando en los dos teatros. Viene la pandemia. Bueno, por obvia razón estuvimos que suspender y regresamos, nos reestrenamos ya en este febrero del 22, por aquello del amor y la amistad. Nos ha ido muy bien, afortunadamente empezamos en febrero. Y bueno, continuamos ahorita todo febrero allí en el Cuevón. Se llama a un orgasmo del divorcio. La obra es seguida y actuada y dirigida por Rubén Carvajal. Pero, ¿qué días son los días que dan función y a qué hora? Mira, estamos todos los miércoles ahí en el Cuevón, a partir de las ocho de la noche. Se pueden tomar la copita. Es un lugar muy bohemio. Es la meca de la comedia en México. O sea, cualquier comediante que se llame comediante, tiene que llegar al Cuevón tarde o temprano. Entonces, es un lugar muy cálido. Es una cuevita muy agradable, donde se la van a pasar muy rico. Es una comedia a un orgasmo del divorcio. Es una comedia de un matrimonio típico de más de 20 años, que ya se alucinan y que por la pandemia, más. Que ya cayeron en la rutina, en la monotonía, que por cualquier cosa discuten. Y bueno, lo importante es que podemos mostrar cómo recuperar el amor y la pasión en una relación que ya está casi acabada. Muchas veces nos han acompañado personas, parejas que están en crisis, que están a punto de divorciarse. Se ha recomendado la obra por ese sentido. Y les dicen, porque yo al final me quedo a platicar con el público y lo he escuchado de viva voz. Y nos lo dicen. ¿Sabe qué? Nos recomendaron la obra. Sabían nuestros familiares que nos queríamos divorciar, que estábamos en crisis. Venimos a ver la obra y de veras cambiamos. O sea, hay un momento climático en la obra precioso, en donde los hombres se sensibilizan tanto que lloran. Literalmente lloran, Chanik. O sea, hacer llorar a una mujer es relativamente sencillo. Pero hacer llorar a un hombre que además en su vida ha llorado, o que me han dicho, oye, es que yo no lloraba desde la muerte de mi papá. Y me hiciste llorar y me sensibilizaste. Y me hiciste que le pidiera... En una obra que se llama A un orgasmo del divorcio, ¿por qué lloraría alguien, un hombre? Porque hay una dinámica que hacemos que sensibiliza a los hombres de tal forma que les permite expresarle a su mujer todo lo que no le han dicho en su vida. Toda la ternura, todo el amor, no la cachondez. La cachondez la trabajamos con las mujeres, en algo que yo llamo la fórmula Cleopatra. Y con los hombres trabajamos esta dinámica de sensibilización, en donde incluso las señoras también se corrió la voz y dijeron, ¿quieres que tu marido te pida perdón? ¿Quieres que tu marido te diga y te baja el cielo y las estrellas y te ama y te besa las manos y todo? Ve a ver a un orgasmo del divorcio. Entonces, aparte de que se ríen porque la obra es muy divertida, son dos horas de pura risa, además reflexionan y además caen en cuenta de muchos errores y cómo solucionarlos, que es lo más importante. Cómo recuperar la llama de amor y de pasión en una relación que ya no existe eso, que tienen más de 20 años, que ya se conocen todo y que pues ya no saben qué hacer. Hablamos del punto G del hombre, del punto G de la mujer, pero todo en un tono de comedia, de cómo tocarlo, cómo estimularlo, cómo provocar la multiorgasma en las mujeres. Entonces, se ríe muchísimo el público. Bueno, íbamos a preguntarle, ¿verdad, Analu? ¿De qué le íbamos a preguntar? Pregúntale tú. Sobre Belinda y Nodal, le íbamos a preguntar. ¡Oye, qué raro! Quedaban poco tiempo como para aburrirse, ¿eh? No, yo creo que ellos no se aburrieron. Yo creo que ahí fueron otras situaciones que obviamente yo no conozco, pero mira, las relaciones en el medio son difíciles. Yo tuve dos relaciones del medio y pues no son fáciles porque hay muchos estímulos, porque hay muchas tentaciones, tanto para ellos como para ellas. Entonces, mantener el amor, y más en una pareja joven como son ellos, requiere de mucha madurez. Además, los dos son exitosos, los dos tienen buen dinero, ¿no? No sé quién tenga más dinero que quién. La diferencia es que Belinda, el ritmo de gasto de Belinda, es casi equiparable con el ritmo de lo que gana, porque Belinda ha trabajado toda su vida. Pero también lo que gasta es muy cañón. Yo no creo que, salvo el anillo de Belinda, yo no creo que Nodal sea de los que gasta mucho. ¿O tú qué opinas, Analu? No, pues yo sí creo que es de los que gasta, Shanika. ¿Te acuerdas cuando chocaron el carro este carísimo que traía el papá y que lo dejaron ahí con el chofer? Según yo, allá en Caborca, de donde es Nodal, todavía tienen una casita y todo tranquilo y todo bonito, pero Nodal sí le gasta y le mete dinero a la familia y le gasta con las novias y todo el rollo. Bueno, pues sí, imagínate, si tiene tres millones de dólares. Pero yo lo que siento, por más, a ver, una mujer como Belinda que es divina y que seguramente tiene colas de admiradores y preciosas, Rubén Carvajal, que es como una mujer trofeo, como el artículo del lujo que cualquier hombre se suicidaría por tener. Pero ahora que constantemente uno tras otro ha dado a entender que tiene este problema de que gasta mucho, que pide mucho dinero, mi pregunta aquí es, ¿aún así tú crees que los hombres le sigan entrando viendo el resumen de ganancias y pérdidas? Yo creo que hay de todo. Hay quienes pagan por ser amados, hay quienes pagan por tener sexo y hay quienes no pagaríamos por tener sexo. O sea, a mí en lo personal, a mí nunca me ha gustado comprar una mujer o comprar el amor de una mujer o comprar el cuerpo de una mujer. No es comprar, se supone que cuando andas con una mujer como Belinda pues le regalas casas y coches y ojos. Pero lo estás comprando ya, Shanique, lo estás comprando. O sea, al final es un intercambio económico donde yo te doy cierto nivel de vida, de regalos, donde estoy de alguna forma comprometiéndote, comprando tus caricias, tu presencia, tu amor. O sea, no es una relación desinteresada. Se dice que Belinda tiene una fortuna de ella misma de 10 millones de dólares, que pues nunca la vamos a ver, nadie. No. Lo que voy es que yo pienso, este es mi pensamiento, que alguien como Belinda dice, si le voy a dar el chance a este feo de que me dé besos, ajá, pues que le cueste. Que soy una princesa al sapo, ajá, pues que le cueste, ¿no? O sea. Oye, pero últimamente como que vi que se, se mejoró en su look, ¿no? O sea, él, como que lo veo más atractivo que al principio de cuando empezaba. Hablo de en general, ¿no? Ah, yo pensé que no. Bueno, es que mi Beli no los agarra muy guapos, ¿verdad? Mi Beli no los agarra tan guapos. Pues no, la verdad, no. Los agarra ricos, no guapos. Exacto. Pero digo, a mí como hombre, a mí eso no me gusta. O sea, porque obviamente, pues hay un interés por medio. O sea, y ahora sexualmente, pues no me imagino cómo puede hacer la relación con alguien que es una relación de interés. O sea, se habla, por ejemplo, de los orgasmos fingidos. Yo no sé qué tanto una relación así puede fingir el orgasmo, porque finalmente no hay un sentido. Fíjame que si te regalan un anillo de tres millones de dólares. Te sale el orgasmo. Te sale la multiorgasmia, Shannick. Ajá, no me lo dije, ¿verdad? Claro. Si te regalan un anillo de tres millones de dólares. No, pero mira, vayan a ver a un orgasmo. Tienes un orgasmo en ese momento. Vayan a ver a un orgasmo del divorcio y no van a necesitar darle un anillo de tres millones de dólares para que la señora sea multiorgasmica. Ahí les vamos a decir la fórmula. Ok, eso es en el cuevón todos los miércoles, pero independientemente de eso, sí quiero quedarme yo contigo, si queremos, Analu, y yo quedarnos contigo en el siguiente bloque para que nos des algunos tips para las actrices o los actores, porque no son nada más las actrices las que piensan, le estoy haciendo el favor. También ellos sienten, hombre, soy millonario, mira, le estoy haciendo el favor de echármela. Ya volvemos, seguimos con Rubén Carvajal. Y bueno, continuamos aquí en Shanique en fórmula y yo quiero preguntarle a Rubén Carvajal algo. A ver, por ejemplo, un artista como Cristian Castro que la verdad lo tiene todo porque es un artista súper famoso, es súper conocido, súper respetado en el ambiente, claro que tiene su cantidad de dinero en el banco, y aparte muy asediado, ¿por qué tiene este tipo de conductas en donde le escribe una chica y le escribe a otra y les pide que si la selfie, que si tómate conmigo la foto y la nude y mándame tu foto de tus pies? Sí me explico, ¿por qué hacen ese tipo de cosas por las redes? Y que luego además anda con la mamila, que toma la mamila y que según sus parejas les pide, les hace unas escenas de celos horribles cuando él es el que pone el cuerno, o sea, es como una conducta sexual como rara. Bueno, es que recordemos también de quién es su papá o quién era su papá, o sea, finalmente... Pero él no cree que fue su papá. Pero lo trae, son sus genes, finalmente son sus genes y pues algo hay ahí de loquillo, o sea, además de que creo yo que Cristian es más exhibicionista, finalmente los famosos se pueden dar ese gusto, ¿no? Y a través de eso lo vemos, por ejemplo, en sus cambios de look, ¿no? De repente lo ves de rubio y luego de moreno y luego calvo y luego pintado y luego... O sea, son extravagantes, no sé qué tanto él puede hacer fetichista, ¿no? Cuando le piden las fotografías de los pies a las chicas, por ejemplo, ¿no? O sea, finalmente ellos son humanos como cualquier otro, ¿no? Es locochón, no sé cuál sea su orientación sexual bien a bien, ¿no? Se hablaba de que si tenía una u otra u otra, ¿no? O sea... Es que eso lo dijo su primera esposa, ¿te acuerdas? La uruguaya. Sí, sí, sí. Sí, entonces... Pero Analu fue novia de él y no creo que sea... No creo que le gusten los hombres, ¿verdad? Pues no, que yo sepa no, ¿eh? Ah, ¿tú fuiste novia de él? Yo salí con él. Ah, ok, ok. Pero yo no le conocía las mañas hasta después, lo prometo, porque luego me dicen, ay, todo el mundo sabe con quién te metes y la verdad es que no, yo no me lo imaginé, o sea, yo tenía otra imagen de él y cuando conviví con él, pues ya le descubrí que tenía varias chicas, porque una de las chicas que tenía era la mamá de su hija, de Rafaela. ¿Cuándo andaba contigo ya andaba con la mamá de Rafaela? Ajá, porque salió una nota en donde dice que estaba embarazada, bueno, la señora estaba embarazada y ahí fue donde me enteré y le dije, oye, están diciendo que embarazaste a una chica y que va a tener un hijo tuyo y me dice, ay, no sabes cuántas veces dicen eso de mí, todo el tiempo, me dijo. Entonces yo dije, bueno, pues igual no es verdad, pero el paso de los meses pues resultó ser verdad. ¿Apas que lo negó? Sí, a mí, a mí particularmente me lo negó, a mí, entre él y yo. Vaya. Bueno, era obvio que se lo negara. ¿Mande? ¿Rubén? Sí, bueno, era obvio que te lo negara, ¿no? Si salía contigo, no que te dijera que te estaba haciendo infiel. Ahora, pero él es fetichista, tú que anduviste con él. Pues él es muy, este, pues él tiene sus ideas como sexuales muy claras, a mí nunca como que se me cruzó de la línea, porque yo siempre fui muy, a mí me gustan las cosas normales, a mí no me salgas con payasada. ¿Nunca te pidió nada normal? A mí, nunca me pidió nada que yo considerara anormal. Y si alguna vez me hizo alguna propuesta que no me gustara, le decía, estás loco, claro que no. Y hasta ahí quedaba, igual le parecía yo la mujer más aburrida del planeta, pero no me importa. O sea, en la cama uno hace lo que uno quiere, no lo que el otro quiere, tampoco. ¿Es cierto que él propone tríos? A mí nunca me propuso un trío. Pero de que tenías y mientras estaba yo con él en no sé dónde, él estaba platicando con 500 más, entonces, este, eso, esa, esa hambre tan fuera de control de tener tantas mujeres, porque Cristian es así, que le gusta tener muchas mujeres, no lo entiendo, ¿no? Es algo que nunca entendí. ¿Qué signo es Cristian? Sagitario. Ah, bueno. Pues por ahí hubiéramos empezado. Sagitario son los más cachondos del signo del Zodíaco, los más, ¿eh? Hombres y mujeres. Y de hecho se habla de que por lo mismo los más infieles o los más propensos a la infidelidad son los nativos de Sagitario, porque literalmente no se aguantan. O sea, la líbido que ellos generan día tras día es la más elevada de todos los signos zodiacales. Es el temperamento sexual más alto. De hecho, se pensaba, se dice que es escorpión. Escorpión, la zona erógena son los genitales. De Sagitario son las piernas. De hecho, tienen piernas muy bonitas. No sé tú que le viste sus piernas a Cristian. ¿Las tiene bonitas las piernas? Pues largas. Bueno, ese es su punto débil. O sea, a un Sagitario pásale la punta de la lengua en la ingle o entre la pierna y olvídate, le vuelve loco. Ese es su zona erógena de Sagitario. Pero vuelvo al punto, o sea, son hipersexuales. Hiper. Entonces ya desde ahí empezamos. Sí, qué difícil andar con alguien que nunca se sacía su hambre sexual porque digo con todo respeto que ya no está don Vicente Fernández pero lo que dice en el libro es de que era con una, con otra, con la hermana de Cuquita, con las amigas de Cuquita, con las que conocían el palet. O sea, agarra parejo cañón y a ella no y ella no decía nunca nada. Pero no es normal, ¿no? No es normal que quieras estar con todas. No, ahí vamos a aclarar un punto, no necesariamente es que yo soy tan cachondo que por eso tengo que estar haciendo el amor todos los días y con diferentes mujeres. No necesariamente. Hay algo que se llama histeria. Hay hombres histéricos, hay mujeres histriónicas o histéricas que más que nada es como una pose, más que nada es como como una compulsión pero no necesariamente es un deseo como tal. A veces es para reafirmar una masculinidad, a veces es para llamar la atención, a veces es una compulsión en donde hay una anorgasmia, por ejemplo, la ninfómana, la ninfómana no es una mujer que goce del sexo, que le encanta tanto que por eso se acuesta con tantos, ¿no? Porque de hecho la ninfómana es anorgásmica y en el caso de los hombres se llama satírico. Entonces, hay hombres satíricos que aparentemente están brincando de cama en cama pero no necesariamente lo están gozando, no necesariamente se están involucrando sentimentalmente, ¿no? si no es más compulsivo su actuar sexual. Entonces, ¿quién sabe en el caso de ellos qué tanto haya sido más esa situación que lo que en verdad podían gozar y disfrutar el sexo? Porque para tú gozarlo intensamente no necesariamente tienes que tener N cantidad de mujeres en la cama. Con una sola puedes construir un proceso de amasiatos lindísimo siendo ella tu esposa, siendo ella tu pareja y puedes ir creciendo y descubriendo nuevas maneras de acariciarnos, de tocarnos, de olernos, de desearnos, de excitarnos, de hacer el amor en diferentes lugares y no necesariamente tiene que ser con una, con otra o con otra. O sea, finalmente lo puedes hacer en la recámara, lo puedes hacer en la alfombra, en el baño, en el carro, en el hotel, en la cocina, en un sillón, etcétera, ¿no? O sea, yo tengo un libro que se llama Las 100 tareas sexuales de Rubén Carvajal. Sabes que escribo en TV Notas desde hace 20 años y al final de la columna siempre dejamos la tarea de la semana. Pues hicimos ese libro recopilando las 100 mejores tareas para que puedas renovar continuamente tu intimidad. O sea, sí, todas las parejas caemos en la rutina, pero obviamente hay formas siempre distintas de hacer el amor. Imagínate, en 20 años todas las tareas que hemos dejado en 20 años. O sea, ya llega el momento que digo, a veces le pregunto a alguna amiga, oye, dame una tarea para dejarla para TV Notas, ¿no? Porque llega un momento en donde dices, ¿ya qué más digo? Y te puedo decir que después de 20 años no hemos repetido una sola tarea. O sea, que existen miles y millones de maneras de besar, de acariciar, de olfatear, de tener un orgasmo incluso sin ni siquiera tocarnos, a través de la energía, a través del tantra, de la sexualidad sagrada. Todo esto se los decimos en la obra, a un orgasmo del divorcio y que si tú me permites antes de que ya nos vayamos, si puedo decir los teléfonos del cuevón porque la experiencia ha sido que la gente llega el mero día y ya no hay boletos. Entonces, sí les pediría a quienes nos quieran acompañar que por favor mejor hablen, reserven, les dan sus boletos en línea todos los miércoles en el cuevón ocho de la noche a un orgasmo del divorcio y el teléfono y el teléfono es el 55-55-50-75-70 55-55-50-75-70 y terminación 79-90 son los teléfonos del cuevón para que reserven directamente en línea, les mandan sus boletos inmediatamente y no vayan a llegar y ya no haya forma de entrar porque nos ha pasado con las dos funciones que hemos tenido ahorita en febrero en el cuevón. Pues te deseamos que tengan mucho éxito, muchas gracias Ben Carvajal. Gracias chicas, gracias, gracias. Gracias mi Ana Lu, mi Regia Chula, gracias a mi equipo presencial, Ceci, Luis, Gaby, mi Jerry adorado, Ara preciosa y mi productora querida Paola Díaz y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo, que Dios me los bendiga. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.